Hola a todos, soy Aurora Grimm, la Simmer Obsesiva número 1 y bienvenidos a mi canal. Y en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo de los Sims 4, ya que quiero hacer una construcción y me dije que era una buena idea grabarla. Pero primero, para los que no me conozcan, este es un canal de Carlos Sims en donde subo retos, series, tutoriales, etc. Y como dije, en esta ocasión estamos en los Sims 4 para hacer una construcción. A lo mejor algunos reconocen este save file en particular, pero como podrían haber notado para los que están familiares, hay algunas diferencias. Este es mi save file de Willow Creek. Hace ya casi dos años volví a construir todo Willow Creek en donde literalmente demolí todo e hice todo completamente original. No hay ninguna sola familia de los Sims que quedó. Todas estas familias, todas estas historias son mías. Todas las construcciones las hice yo, en serio todo esto es original. Hice un par de modificaciones, pero eso no es lo importante ahora. Lo importante es que cuando terminé esto, me dije que iba a hacer un save file de Wasis Springs. Y desde entonces estoy trabajando en esa cosa. Y déjenme decirles que fue más de lo que podía masticar cuando comencé a hacerlo. Actualmente, como podrán notar, no está terminado. Me faltan varios solares, por ejemplo el gimnasio. Esta será una casa habitada en teoría, aún no estoy decidiendo si construyo aquí o aquí. Pero lo que nos interesa hoy es el recinto nupcial. Porque me di cuenta, mientras buscaba inspiración para esta construcción, que nunca, desde que comenzó el juego, he construido un lugar para bodas en los Sims. Antes, pues no teníamos recintos nupciales, obviamente. Pero a lo que me refiero es que nunca he construido un lugar destinado para bodas en el juego. Usualmente, cuando quiero que un Sim se case, desde que salió el bug, lo único que hago es desplazarme y casarme en este, la copia serena, que funciona perfectamente bien. Pero, para este save file, quería construir uno. Y justo voy a iniciar con la construcción hoy. Y me dije que, ¿saben qué? Podía grabarlo. Por lo que, eso es lo que vamos a hacer. Voy a hacer un speed build. Realmente quería como esta parte de directo para darles un poquito el contexto y mostrarles el progreso del save file. Porque he avanzado, claramente. Pero, otra vez, nos vamos a enfocar en el recinto nupcial. Por lo que, vamos a ir directamente allí. Antes de ir a la parte de speed build, quería darles un poquito de contexto a lo que vamos a hacer en cuanto a save files. Digamos que soy algo particular. Y me gusta que las construcciones estén acorde al barrio. Por lo que, usualmente, lo que hago es elegir ciertos colores, cierta temática en cada barrio. Que es de acorde al mundo, obviamente. Y seguir esa temática. Estas casas son totalmente diferentes. Este es un spa. Y esta es una casa residencial. Pero, como pueden notar, se ven muy similares. Los colores son idénticos. El estilo es idéntico. Por lo que, eso es lo que voy a hacer con este recinto nupcial. Voy a seguir exactamente los mismos colores y el mismo estilo de construcción. Es solo que, pues, el contenido será diferente, claramente. Me debatí si hacerlo en vivo o no. Pero, es un 40 por 30 y usualmente me demoro 9 horas. Construyendo en semejante solar. 9 horas o menos. Pero, editar un video en vivo de 9 horas terminará siendo igualmente muy largo. Y ya no es que tengan un video de 3 horas. Por lo que solamente lo haré en el speed build. Pero me verán como hablando durante todo el speed build, obviamente. Sobre todo quiero hablarles del save file. Pero, obviamente, les voy a hablar de como la construcción. Y de lo que estoy haciendo. Pero bueno, con eso dicho, vamos directamente a la construcción. Entonces, voy a ser muy honesta con ustedes. No me demoré tanto en esa construcción como lo hice creer en la introducción. Quiero decir, creía que me iba a demorar mucho más de lo que me demoré. No tengo como un día específico. Porque lo hice en varios días. No lo hice de golpe. Pero estoy casi segura que no excedí las 5 horas. Lo cual parece un montón. Pero estaraba más con esa construcción. Considerando que era la primera vez que hacía este estilo de construcción. Y además era un solar medianamente grande. Pero creo que al final lo logré bastante bien. Ahora, como creo que ya dije, para los barrios dentro de los mundos me gusta seguir ciertas lógicas. Como pudieron haberlo notado, en dos de los barrios seguía esa lógica de un estilo mediterráneo bastante clásico. Y esa construcción no iba a ser la excepción. Pero algo que hice cuando me puse a construir Wasis Springs es que me imaginaba que este no era un mundo comercial, por así decirlo. Es un mundo bastante clásico. Es un mundo para gente diseñado, para gente con dinero. A lo mejor la gente que iba allí no tiene tanto dinero. pero el diseño es para gente que tiene dinero. Y eso hace que aunque la parte moderna se está volviendo más comercial, la parte clásica sin duda no tiene este tipo de negocios. Es por eso que, por ejemplo, en la parte clásica puse museos o bibliotecas o spas y en este caso un recinto industrial porque es esta idea de cosas clásicas, de cosas culturales, pero no comerciales. Lo que pasa es que además de eso, me imaginaba que este lugar en un principio era de casas de gente rica. La gente a lo mejor se ha mudado a otros lugares, a lo mejor los habitantes han mudado y han construido casas aún más grandes. Es el caso para varias familias, de hecho, pero eso hace que inicialmente no había lo que llamaríamos solares comunitarios. Por lo que para todos los salarios comunitarios en este barrio y de hecho en el otro barrio, la idea es que todos eran inicialmente casas que han sido remodeladas para cumplir la función que tienen en cada barrio. Por lo que para el caso del recinto industrial, construíte el exterior pensando que esto iba a ser una casa. Quiero decir, sabía que no era una casa pero el exterior tenía que simular este lugar residencial. Y con respecto a los colores, como dije, literalmente tengo en mi celular fotos de cada uno de los colores que tengo que utilizar para cada área. Por lo que en serio es una copia idéntica de lo que podrán ver en el barrio y así me gusta porque así se ve estructurado y se ve cohesivo. No se ve como si hubiera puesto miles de construcciones así aleatorias. Se ve que construye estas casas para que estuvieran juntas. En serio, es importante para mí pensar en ese tipo de cosas pero como dije este solar no fue tan complicado porque no tuve problemas para ver qué ponía en cada área. Quería tener varios espacios de boda por lo que lo más difícil fue coordinar dónde estaría cada boda y si tenía espacio suficiente para cada boda y después de hacer eso honestamente solamente fue el tiempo que me demoré poniendo todo para que se vea bonito todo para que se vea fotogénico porque para mí es como muy importante que las fotos de sus bodas y de las bodas que yo hago queden bien. A eso me refiero como me gusta que se vean paralelos o me gusta que se vean bonito el fondo lo cual no era obvio para ciertos lugares que ya llegaré a eso más adelante pero con esto de mente hice esta construcción y creo que ese espacio residencial versus comunitario me quedó bastante bien pero díganme ustedes lo que opinan como aún no publico el save file y ninguna de las construcciones está pública de momento va a estar pública cuando termine el save file y lo comparta con ustedes por lo que si les interesa no deben suscribirse pero el hecho que esto aún esté público significa que puedo modificar algunas cosas que a lo mejor no podría modificar después hasta que llegue como otras versiones por lo que si tienen algunas progerencias de algo que pueden adquirir en esa construcción que van a ver que a lo mejor no han adquirido por favor déjenlo en los comentarios y puedo como modificarlo de ser necesario antes de publicarlo pero bueno volviendo al tema básicamente les voy a hacer como un tour mental por lo que voy a hacer pues por lo que hice obviamente básicamente como podrán haber notado con las estructuras lo que hice fue varios balcones porque tenía planeado hacer cosas exteriores y cosas interiores por lo que primero cuando entras tienes como esta área con arcos como entrada y esa área te llega como a dos puertas diferentes hay una puerta que tiene como ese objeto decorativo de los 4 si quiero que para mi siempre ha sido como este anuncio de boda y otra puerta que no lo tiene la primera área que hice que si tenía el símbolo era porque cada área de boda está marcada por ese símbolo por lo que hice 4 áreas de bodas cada una bueno 3 de 4 están marcadas por eso pero ya les voy a explicar por qué por lo que esa área en serio era como una boda extremadamente clásica creo que máximo puse como 6 o 800 ya no me acuerdo te alcanza para sims la cantidad que quieras tienes como un sofá para la gente que quiere descansar y tienes una puerta que te lleva al balcón más grande del exterior que es donde los sims van a poder bailar hice un techo con esa valla simple que uso un montón en este tipo de construcciones y la idea es que puedan bailar en esa área después al final del video puse plantas en el techo porque me pareció bonito tienes por ejemplo un piano para la música pero también puse bastantes micrófonos para ese para ese tipo de cosas pero lo interesante de estar de bodas es la puerta que puse hice como una habitación creo que es 2x2 no es como 2x1 más bien en donde básicamente tienes una puerta en el interior de ese salón que te lleva esa puerta y es para subir al segundo piso porque el segundo piso me imagino que cuando este lugar era una casa pues si se utilizaba para otra cosa pero en el momento es como algo así como un lugar de suministros un techo básicamente pero además de tener cajas y por ejemplo vinos que personal podría subir a llevar tiene un arco nuptial porque ese es el segundo espacio de bodas que hice que me tenía muy emocionada porque me imaginé que estas ciudades de ricos históricamente muchas familias adineradas han vivido aquí pero siempre en esa época ahora ya no pero en esa época tenían matrimonios arreglados ¿verdad? o había nisidentes y ese tipo de cosas por lo que la idea es que esa área es para esas bodas de escapada como claramente no tienes como notarías en los sims a menos que ya seas tan tartosa la idea es que los sims que quieran cazar algo así escondidas pueden ir a este solar suben las escaleras y tienen como este solar este lugar de bodas discreto literalmente además del arco no pues ya tienes dos sillas porque cada sim necesita un testigo pero eso es todo lo que van a tener al respecto tienes cajas además de eso no sabía si dejarlo iluminado o no pero sin iluminación sería muy oscuro pero igual para mantener esa idea puse una vela hay telarañas las paredes están medio rotas es como la idea general que tenía en serio esta boda oculta no hay una puerta directamente en la entrada porque hubiera sido muy obvio por lo que los sims tienen que pasar por esta área de bodas discretamente que no sé me gustó mucho la idea y es por eso que la mantuve pero después de eso tienes las dos bolas exteriores porque tienes como dos bolas exteriores y dos bolas interiores es como me parece razonable en esa área de allí pues tus sims entran tienes como una especie de mini cuarto que te lleva a dos áreas diferentes la primera es a la primera bola exterior tienes como esta área en donde bajas y ya llegas porque este es un solar bastante alto en mi opinión no tan alto como otro que hice pero es bastante alto y ahí ya es una boda bastante floral digamos es no es el jardín interno es el jardín externo pero está como protegido por vallas y tiene muchas plantas porque quería que con la foto no solamente vieras el blanco de los cimientos de la construcción por lo que tuve que poner muchas plantas y en general es una boda bastante grande que es el arco de bodas usé arcos de bodas de si quiero pero también los de juego base y tienes como el pasaje para la boda usé mucho el pack si quiero obviamente para el recinto comercial me pareció lógico y también tienes como un área para bailar pero todo es como en la misma área y también tienes como me parece recordar que en esa área también puse algo para cortar pastel que la otra boda no tiene porque así cada boda tiene como diferentes actividades por así decirlo y así pues tu sim puede tener lo que quiera lo mantuve bastante sencillo este solar es bastante sencillo en eso las decoraciones las mantuve al margen por lo que tienes varios cuadros en lugares y no había ventanas porque hay muchas ventanas en esas construcciones también hay sofás también puse plantas pero la mayoría son cosas prácticas para la boda por lo que una vez terminada esa boda tienes un área común que es donde te lleva la otra puerta de ese mini pasillo en ese lugar puse una especie de salón para el té que es una actividad que puedes hacer con el pack de si quiero por lo que ahí lo tienen y también los dos baños que pueden utilizar en ese solar uno de esos baños hasta tener un cambiador de bebés porque es algo que me gusta añadir en solares comunitarios cuando tengo espacio por lo que como tenía espacio decidí añadirlo es como esta área común que no pertenece a ninguna boda y es por eso que no se cruza con ningún espacio de boda en sí por lo que cualquier sim en cualquier boda puede ir allí y a lo mejor sin estar en ninguna boda pueden estar allí es como en serio esta área común y después de eso llegamos a la última boda y de hecho la más grande que hice básicamente entras que es como una habitación en donde puse asientos pero la gracia de esta boda es que es una boda temática por lo que en vez de mantener las sillas clásicas es una boda muy centrada en piedra y lo clásico por lo que usé el arco de boda que vine con si quiero pero la mayoría de lo que puse después de eso es casi exclusivo de los sims 4 jardín romántico que es un pack que uso mucho para construir especialmente exteriores especialmente este exterior lo usé mucho para Willow Creek pero no tanto y no se hace Springs porque no tenía mucho sentido con respecto a la estructura pero para este quedó perfecto por lo que tienes varias secciones cuando entras pues tienes por ejemplo una estatua con muchas de plantas que viene con jardín romántico y asientos así como para que la gente quiere meterse en el interior por un rato después sales a un balcón que también es relativamente grande entonces es un bar y un lugar para poner torta y comida bajas vas a tener te vas a tener plantas alrededor de las escaleras que es como para anunciar la boda por así decirlo después al frente de las escaleras tienes como este lugar en donde los sims se pueden sentar son las mesas exteriores que tienes y también ese objeto que te permite hacer brindis porque es una actividad que no tenía y quería poner en alguna boda y después de eso tienes la boda es una boda bastante grande dudo mucho que alguien vaya a completar todos los asientos pero quería mantenerlo así y ya que el pack no tiene asientos individuales de piedra pues tuve que usar lo que viene con los sims 4 jardín romántico y así entras en el arco al lado cada lado tiene como una estatua la estatua del hombre y la estatua de la mujer yo me imagino que dependiendo de la pareja personaliza las estatuas como tú prefieras pero pues lo puse en el modo básico y el exterior de este lugar no me mataba porque la carretera sin duda arruinaba lo estético clásico que quería con esa construcción por lo que la idea es mantener la cámara hacia abajo y dorando la carretera pero en el medio del arco también puse una fuente que viene con jardín romántico que me pareció adorable y con eso terminé la construcción honestamente como les dije fue muy rápido de hacer y al mismo tiempo no creo que me demoré mucho con el exterior y como iba a separar pero una vez eso definido en serio fue muy rápido solamente puse las construcciones me puse a ver estilos no tenía mucha idea del estilo de cada boda por lo que lo hice como lo sentía basándome en los arcos que veía que a lo mejor quedaban bien pero creo que en general quedó bien es debería ser funcional aún no he hecho las pruebas de jugabilidad pero para todo lo práctico desactivo el move objects por lo que no sé por qué no sería funcional estoy feliz de cómo quedó esa construcción honestamente y también feliz porque terminando esa construcción significa que solamente me quedan dos construcciones y una familia y termino todo el safe file lo cual créanme no era tan obvio aún tengo que pensar en como qué descripción y nombre darle por lo que si tienen ideas al respecto déjenlo en los comentarios y pues a lo mejor me inspiro ahí porque en serio estoy inspirada con respecto a los nombres para esta área sin duda es para bodas de ricos no lo voy a negar pero quiero decir yo me imagino que este lugar es algo exclusivo por lo que no sé a lo mejor los sims que no tienen tanto dinero se pueden colar a la boda y hacer su boda allí no sé me parece me parece que todo en una ciencia springs es caro y es por eso que los pobres de furgonitas están atrapados con los malos cuidados de los black es como mi teoría que sea una teoría cierta en práctica es diferente pero me gusta imaginarme como historias posibles en el barrio que conectan a las familias y eso estoy intentando hacer venaces springs por lo que por eso no les doy tantos detalles de las familias porque es un trabajo en progreso pero en general creo que eso sería todo lo que tengo que decirles acerca de esta construcción como dije muy feliz de haberla terminado si tienen ideas de lo que pueden adquirir a lo mejor que no se me ocurrió siempre es bueno tener perspectivas diferentes si quieren ver el save file por favor suscríbanse y así se van a enterar de cuando lo publique como pueden ver me falta muy poquito por lo que debería ser a finales de este mes yo diría pero a lo mejor se puede extender hasta principios de noviembre dependiendo de los tiempos que tenga pero olvidar sería en serio a finales de octubre y así al fin puedo mostrarles mi hermoso resultado otra vez espero que les haya gustado si les gusta este tipo de construcciones y si les gusta verme construir tengo una serie llamada mini pueblo en donde estoy construyendo un mini pueblo dependiendo de cada sim y es como una mezcla de gameplay y de construcción por lo que si les gusta eso pueden verlo se los dejaré aquí arriba he hecho muchas construcciones por lo que también les dejaré hacer producción aquí arriba porque son muchas construcciones no todas son de save file sin duda he mejorado en los años que estuve haciendo esto pero las más recientes son bonitas me gustan como han quedado honestamente pero bueno con eso dicho otra vez espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima adiós ¡Gracias!